Con una asistencia de más de 1.300 personas, se llevó a cabo la cuarta edición de La Noche de Nuestros Quesos, evento organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas. La Noche de Nuestros Quesos tiene como objetivo mostrar lo que las firmas cordobesas y laboradoras de este producto en sus distintas variedades son capaces de hacer. En esta edición participaron 37 empresas de distintos puntos de la provincia y como aditamento especial se convocó además a bodegas, chacenadores, fabricantes de chocolates y delicatesen. Se ha consolidado esta decisión que tomamos desde el gobierno, del ministerio, con la PIMEL y bueno, poner en valor los quesos, la industria del queso en Córdoba era un objetivo. Año tras año vimos que esto crecía, por eso nos animamos también en hacerlo en este lugar bellísimo que es el Centro de Convenciones y hoy podemos estar disfrutando con muchos amigos, muchos comunicadores, la prensa, institucionalmente los tres poderes acompañándonos, los empresarios y bueno, creo que eso marca a la clara el potencial enorme que tiene la cadena del queso y ojalá que esto sea un punto de partida también para que año tras año este evento siga consolidándose.